Teleclub de viajes, con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprenda el viaje directo y sin escalas, desde la comodidad de su hogar, con su amigo Nadim Alimodad. Estas imágenes que están ustedes contemplando a mis espaldas, corresponden a la Catedral de Campeche. Estamos en el corazón de esta bella ciudad, una ciudad muy acogedora, una ciudad con gente de verdad muy linda, que tiene un carácter muy especial, principalmente para atender a los turistas. Por eso recuerden ustedes aquella expresión de que eres muy campechano, en el buen sentido de la palabra, aquí realmente se disfruta de la buena vida. Se camina despacio, se transita despacio, no hay mucho tráfico. Afortunadamente han logrado remodelar extraordinariamente bien el centro histórico de la ciudad de Campeche, logrando que todos los postes y los alambres de comunicación, de teléfonos, de electricidad y demás, y cables fueran subterráneos, dándole de esa forma un toque y una fisonomía muy especial y muy particular. Principalmente podemos destacar el colorido de las fachadas de las casas. Es realmente un atractivo visual que encontramos en nuestro recorrido aquí en Campeche. Bueno, pues desde aquí los invito a que a continuación sigan ustedes con nosotros en su programa Teleclub de Viajes, porque se van a encantar con Campeche. Créanme lo que les voy a decir. Y después de que vengamos de estos mensajes, bueno, pues vamos a hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Campeche, para que conozcan ustedes las bellezas que tiene, y en un momento dado se motivan a venir a conocer otro bello estado de la República Mexicana que ofrecemos aquí en su programa Teleclub de Viajes con su amigo Nadim Alimadab. Regresamos después de estos mensajes. Tengo una gran noticia para usted. La gran oportunidad de conocer México y España sin salir de su hogar. Adquiera las videocolecciones en DVD México Turístico, dedicadas 10 a las playas de México y 10 a las ciudades coloniales. Y obtenga totalmente gratis 20 DVDs. Sí, escuchó bien, 20 DVDs gratis de la colección España Turística, con los destinos más bellos de la madre patria. Ahora desde la comodidad de su hogar. Ideal para regalo. Aceptamos tarjetas de crédito y aproveche 6 meses sin intereses. ¿Qué tan importante es tu sonrisa? ¿Sabías que una mala imagen bucal puede provocarte graves problemas? En AVE Dental Soluciones nos preocupamos por tu imagen, pero lo más importante es que nos preocupamos por tu salud bucal. Sonríe sin temor y ten dientes sanos. Nos especializamos en implantes dentales y estética dental. Queremos que sonrías bien y que te sientas bien. Hacienda Lomagín, hotel, boutique y spa te ofrece una estancia llena de confort y tranquilidad. Rodeada de bellos paisajes, cuenta con alberca, jacuzzi y bellas instalaciones. Inspirada en antiguas haciendas. Festeja en nuestra capilla tu boda a 15 años y vive los más grandes momentos en tus reuniones familiares o empresariales. Solo en hotel, boutique y spa, Hacienda Lomagín. Go In, el mejor servicio, precio y atención con el más amplio surtido para sus fiestas y reuniones. Go In, un nuevo concepto, lo más importante es usted. Go In, uno en constelación y arcos en jardines del bosque, jardines del bosque. Y uno más en la salida de arandas junto a la gasolinera. Go In. Bueno, como ustedes podrán estar apreciando a nuestras espaldas, se encuentran todavía las fortificaciones que aquí se levantaron para defenderse de la cometida de los piratas, de los corsarios, tanto holandeses como ingleses, que hace pues ya más de 200 años se llegaban a estas costas para pues llevarse las riquezas que aquí encontraban. Vamos a seguir llevándoles para ustedes estas imágenes desde Campeche, la capital de este bello estado que tantas cosas tan interesantes nos está mostrando en nuestro recorrido. ¿Quieren acompañarnos? Vamos a seguir llevando Teleclub de Viajes desde Campeche, Campeche. En la ciudad de Campeche se lleva uno de verdaderas sorpresas para la vista y también en cuanto al conocimiento histórico. Por ejemplo, bueno, pues este sitio es histórico, es una construcción que se conserva de una manera pues bastante buena. y que gran parte de su arquitectura original, pues excepto algunos pequeños remodelamientos que le hicieron, pero se ve bastante bien conservada. Se puede observar el antiguo rebellín o muro en forma de punta que avanzaba frente a esta puerta y que permitía cubrir cualquier ángulo desde el que se dirigiera un ataque contra el acceso por tierra a la ciudad. Este muro cuenta con troneras desde las cuales se disparaban armas de fuego y está delimitado por un foso. Por cierto, que este cañón fue encontrado ahí frente a la bahía de Campeche, fue rescatado y fue puesto justamente en la misma entrada de este lugar llamado la Puerta de Tierra. Y ésta tenía habitaciones anexas para la guardia en turno, así como un acceso lateral hacia su parte superior, desde donde también era posible repeler cualquier agresión en caso de que los atacantes salvaran el rebellín. Ya vimos que ahí se exhibió un gran cañón de bronce. Por cierto, fue hecho en Francia en el siglo XVIII y ya decíamos que fue rescatado de las aguas frente a la ciudad. Aquí en este sitio se puede iniciar un interesante recorrido por la parte superior de la muralla y llegar hasta el baluarte de San Juan, obteniendo magníficas vistas de la ciudad y de sus bien trazadas callejuelas. Es de verdad un deleite visitar, disfrutar, caminar la ciudad de Campeche. Por cierto que la Puerta de Tierra es parte de la riqueza arquitectónica de la ciudad fortificada de Campeche y fue declarada desde diciembre del año de 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y además ofrece los martes, viernes y sábados a las 8 de la noche un espectáculo de luz y sonido. Pero ustedes pueden disfrutar en estas habitaciones, bueno pues de recuerdos que nos hacen evocar una época que parece de fantasía pero que fue auténtica, que fue real cuando llegaban las invasiones de los piratas y de los corsarios a estas tierras. Por cierto es interesante saber que en la actualidad Campeche es parte del legendario mundo maya que abarca unos 500 mil kilómetros cuadrados divididos entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y en México. Cuando tengan la oportunidad de estar en Campeche no se pierdan como ya dijimos martes, viernes y sábado a las 8 de la noche este espectáculo de luz y sonido. Estamos en Teleclub de viajes desde Campeche Seguimos en nuestro recorrido por la ciudad de Campeche y aquí presentamos a ustedes una maqueta de cómo estaba constituido el centro de esta ciudad amurallada y vamos a tener diferentes imágenes tanto del día como en la noche que iluminada pues nos da otra visión realmente muy bella y muy espectacular está ubicada justamente pues frente al jardín principal o a la plaza principal de Campeche que es el centro neurálgico donde pues se realizan las actividades sociales, actividades culturales y demás por cierto que la Catedral de Campeche se levanta en el sitio donde estuvo la primer capilla católica y fue justamente dedicada a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción luego de que fuera fundada la ciudad por Don Francisco de Montejo el Mozo en el año de 1540. El edificio actual data de principios del siglo XVII cuando se decidió erigir el nuevo templo mismo que se concluyó en el año de 1705. Por cierto que las autoridades eclesiásticas le otorgaron el rango de catedral hasta el año de 1895. Su fachada es de estilo barroco que despliega sus ornamentaciones con gran sobriedad destacando apenas sus torres con remates en formas de pequeñas cúpulas e imágenes de santos esculpidas en piedra que ornamentan sus dos cuerpos. Resalta en la ventana el coro la diminuta imagen a la Inmaculada. Su interior que estamos viendo en estos momentos es muy austero y muestra un fuerte estilo neoclásico justamente en su decoración. Se puede visitar diariamente de las 7 de la mañana a las 8 de la noche y pues como decía ustedes es el centro de reunión, la catedral, la plaza principal y bueno cuando se celebran los oficios religiosos pues definitivamente que se ve bastante llena la catedral, el interior que estamos nosotros visitando en estos momentos aquí en su programa Teleclub de Viajes. Estos y otros aspectos más tendrá usted la oportunidad de conocer porque siempre el viajar pues da mayores conocimientos, un poquito de historia, va aumentando nuestro acervo en relación a los destinos turísticos y a la cultura que tiene cada sitio y aquí pues independientemente de los aspectos religiosos usted va a encontrar que en toda la ruta maya o el llamado mundo maya bueno pues hay unos contrastes que son realmente impresionantes. Por lo pronto estamos dentro de la catedral de Campeche esperando que ustedes sigan disfrutando con este reportaje especial que les estamos presentando a ustedes como todos los días aquí en su programa Teleclub de Viajes. Tengo una gran noticia para usted, la gran oportunidad de conocer México y España sin salir de su hogar. Adquiera las videocolecciones en DVD México turístico dedicadas 10 a las playas de México y 10 a las ciudades coloniales y obtenga totalmente gratis 20 DVDs, Sí, escuchó bien, 20 DVDs gratis de la colección España Turística con los destinos más bellos de la madre patria. Ahora desde la comodidad de su hogar, ideal para regalo. Aceptamos tarjetas de crédito y aproveche 6 meses sin intereses. ¿Qué tan importante es tu sonrisa? ¿Sabías que una mala imagen bucal puede provocarte graves problemas? En AVE Dental Soluciones nos preocupamos por tu imagen, pero lo más importante es que nos preocupamos por tu salud bucal. Sonríe sin temor y ten dientes sanos. Nos especializamos en implantes dentales y estética dental. Queremos que sonrías bien y que te sientas bien. Go-In, el mejor servicio, precio y atención con el más amplio surtido para sus fiestas y reuniones. Go-In, un nuevo concepto. Lo más importante es usted. Go-In, uno en constelación y arcos en jardines del bosque. Jardines del bosque. Y uno más en la salida de arandas junto a la gasolinera. Go-In. Bueno, pues ahora estamos aquí en Campeche, en los portales de San Francisco. Estamos charlando con don Jorge Alberto Medina Aceves, quien es el propietario de este lugar que se llama Senaduría Portales. Senaduría Portales, que tiene mucha fama ustedes, que todas las grandes personalidades llegan aquí, que presidentes y ministros y demás, ¿así es? Así es, es cierto. ¿Y por qué, señor Medina? Pues quizá la tradición que tenemos, porque este lugar tiene más de 100 años vendiendo los antojitos regionales. ¿De su familia? Familia, sí. O sea, la familia ya tiene 100 años aquí. Sí, más de 100 años. Las diferentes generaciones lo siguen manejando. Y tratamos de mantener la sazón tradicional todavía del... La calidad, el sabor. Exactamente. Tratando de mejorarla, por supuesto, ¿verdad? Para que todas las... Oye, ¿cuántos platillos diferentes habrá en la tradicional comida campechana? No, aquí son más de como 150. 150 platillos. Bueno, nosotros no les vamos a presentar tanto, pero atención, señoras, principalmente por si quieren tomar nota y bueno, tratar de hacerlo esto allá en su casa. No creo que el señor Medina nos vaya a dar la receta de familia, que seguramente guardan con mucho celo, pero vamos a presentarles a ustedes algunos de los platillos. Vénganse para acá, don Jorge Alberto. Aquí tenemos en primer lugar esto que es... Los panuchos campechanos que contienen una tortilla de masa frita con frijoles encima, pavo desmenuzado, cebolla curtida, lechuga y aguacate. Y aguacate. ¿Y estos son tamales? Los tamales, este tamale es el de Xpelón. Aquí es un frijolito tierno que se utiliza por el sureste, relleno de gallina. Y este es el tamal de masa colada. De la masa se disuelve... Únicamente masa, con algún sabor en especial. Sí, tiene gallina adentro. Esto parece un tamal muy grande, ¿no? No, este se llama merienda campechana. Es todo lo que se revuelve de la manteca, masa, gallina, cerdo. Todo ya va revuelto y se pone al horno. Siempre se hace esto enterrado. ¿Se llama? Este, merienda campechana. Merienda campechana. Esto, no, pues esto parece un pan grandote. Es el tradicional pibipollo. Esto... Y aquí tenemos los sincronizados, que es la tostada, la tortilla dura, con frijoles dentro. ¿Tostaditas? Tostaditas, sí. Con frijoles dentro y aquí le llamamos sincronizado. Sincronizados. Esto ya está un poco más elaborado. Sí, esto sí, ya es un guiso bastante especial. Es la sierra frita y se hace guisada con arroz y de sabor a pescado. Es pescado, sí. Y aquí tenemos el jamón claveteado. El jamón claveteado es jamón ahumado y hervido con especias y vino jerez. Bueno, pues ya nos está despertando. Está súper apetito. Esto que tenemos. El relleno negro, que se hace de pavo y el but es de picadillo de cerdo. Contiene también los huevos duros ya picaditos y las yemas enteras se les pone para decorarlos también. Esto es dulce. Pasamos al dulce también. Este es un postre muy tradicional aquí por el sureste. Es una fruta que se llama ciricote. ¿Perdón? Ciricote. Ciricote. Están hechos en almíbar. ¿Más o menos parecida a qué otra fruta? Dándole al durazno, más o menos. Ah, parecida al durazno. Es un poco fibroso. Muy sabroso. Y aquí tenemos una variedad de dulces que son, estos conillos contienen un coco muy rico. Estos son mazapanes, de hecho, elaborados de pepita, de la pepita. Aquí tenemos la pepita con caramelo y el coco también. Estos son, estas orillas son las del coco con azúcar quemado. Bueno, pues aquí tienen ustedes una gran variedad, parte, parte nada más de la variedad de platillos que hay en la cocina típica del estado de Campeche. Pero esto, bueno, pues es para empezar. Y ahí después, pues le seguiremos de acuerdo a como nuestro estómago no resista. Le agradecemos mucho a don Jorge Alberto Medina Aceres por su participación. Recuerden, cuando vengan a Campeche, bueno, pues vengan a visitar la senaduría Portales. Aquí en los portales de San Francisco, que es uno de los rinconcitos muy bonitos, sabrosos, que conserva la esencia que tiene la ciudad de Campeche. ¿Algo más que desagradar, agregar? Que le esperamos para a Campeche cuando gusten venir. Aquí le esperamos con los brazos abiertos y para que saboreen todo esto aquí. ¿Cómo no? Pues ojalá que gusten mucho. Seguimos aquí en Teleclub de Viajes con su amigo Nadine Alimadad, desde Campeche, Campeche. Y al día siguiente tempranito nos fuimos a conocer y a visitar el Fuerte de San Miguel. Del conjunto de fortificaciones, esta es la más vistosa e imponente por su tamaño. A cargo del ingeniero Juan de León, la obra se inició en el año de 1771 y se concluyó en el año de 1801. Su emplazamiento también era estratégico, pues servía como apoyo a las baterías del mar, llamadas San Luis y San Fernando, ubicadas cerca de la playa. De planta pentagonal, el recinto está rodeado por un foso y un terraplén elevado, un angosto pasillo curvilíneo entre dos muros que conduce hacia la puerta principal. Aquí una vista de la parte de arriba y ya vimos también una panorámica de la ciudad de Campeche. Este fuerte también, aquí estamos viendo otra vez la ciudad de Campeche, decía que este fuerte también tenía su puente elevadizo. Al transponer el acceso se encuentra uno con un gran patio, en su pozo al centro y también laterales que llevan hasta la azotea, desde donde estamos apreciando, pues los cañones antiguos y una vista del color del mar, preciosa. Y pues esto nos da una idea de cómo debió haber sido el ambiente de este lugar. Dentro del fuerte de San Miguel encontramos el Museo de la Cultura Maya, ya que en lo que fueron las antiguas habitaciones de los soldados, los almacenes, la cocina y el polvorín de este edificio, hoy se exhibe una interesante muestra de la historia prehispánica y colonial de Campeche. Destacan las magníficas piezas de cerámica, procedentes de varios sitios arqueológicos de la entidad y la estupenda colección de máscaras de jade encontradas en Calakmul. En la parte colonial se muestran algunos muebles y escenas de la vida cotidiana de entonces, objetos de uso doméstico y restos de un bello timón que fue localizado en un brazo de mar. Pero es una auténtica sorpresa poder disfrutar, encontrar este sitio, el Museo de Cultura Maya en el fuerte de San Miguel, en donde podremos apreciar estas máscaras que son invaluables y que tienen cientos de años y que afortunadamente han sido rescatadas y bien conservadas en este sitio, donde nos encontramos en Teleclub de Viajes desde Campeche. Tengo una gran noticia para usted, la gran oportunidad de conocer México y España sin salir de su hogar. Adquiera las videocolecciones en DVD México turístico dedicadas 10 a las playas de México y 10 a las ciudades coloniales y obtenga totalmente gratis 20 DVDs, sí, escuchó bien, 20 DVDs gratis de la colección España turística con los destinos más bellos de la madre patria. Ahora desde la comodidad de su hogar, ideal para regalo. Aceptamos tarjetas de crédito y aproveche 6 meses sin intereses. Teleclub de Viajes Teleclub de Viajes Con la más amplia información de los destinos turísticos más importantes, tanto nacionales como internacionales. Emprenda el viaje directo y sin escalas desde la comodidad de su hogar con su amigo Nadim Alimodad. Centro de Viajes